Juega por Él, salud de los enfermos, juega por Él, estrella de la mañana, juega por Él, resurso de los pecadores, juega por Él, consola a los que sufren, juega por Él, asiga a los cristianos, juega por Él, reina de los ángeles, juega por Él, reina de los patriarcas, juega por Él, reina de los profetas, juega por Él.